Número 1 3 señores, 7 bienvenidos con nuestro espectáculo ¿Por qué esta noche? Bueno, una noche intensa Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga, que venga la paz Que venga todo Que venga la paz Que venga el pegadito Que venga, con tu cariñito Que venga Y que venga el río de monta A todos los pueblos de la tierra Que venga con el fuego 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 Lloraré las ventas en mi corazón enamorado, sufriré el lamento de mi corazón ilusionado. Sé que tu cara no vayas allá, pero el tiempo sabio sanará, disminuida nada en mi corazón enamorado. Lloraré las ventas en mi corazón. 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 ¡Suscríbete al canal!